¿Y qué papel está jugando hoy Tinelli en el peronismo alternativo? Me voy a reunir con él en la provincia. Él está planteando, no hablo con él hace mucho tiempo, está planteando aparentemente la vocación de participar en la vida pública, cosa que me parece muy buena. Después veremos, obviamente, y él deberá decirle si quiere o no ser candidato. Por lo que usted sabe, hasta ahora Tinelli está diciendo que quiere ser candidato, no se sabe a qué, pero sí candidato. No, no, que participar, una cosa, puede participar en la vida pública sin ser candidato, sin tener cargos, he visto declaraciones de él opinando sobre cuestiones de política, y a mí me parece que está bueno alentar la participación de gente que venga de otro lugar, no siempre de la política, porque si no, es como que queremos reservar la política un gueto de gente que supuestamente, no sé por qué motivo, son los únicos que pueden participar en política, y me parece que hacemos muy chiquitita la participación. Creo que hay que ampliarlo lo más posible. Obviamente, debieran preguntarle a él qué es lo que quiere hacer o no, porque yo en lo personal no lo sé, pero digo, me parece muy bueno... Se lo va a preguntar dentro de poco. Totalmente de acuerdo, porque creo que, insisto, está bueno que participen todos los que tengan, que crean que pueden hacer algo por la sociedad, en un momento de crisis como esta, me parece que esto se arregla con más participación, no con menos. ¿Es momento para que alguien que no viene de la carrera política, entre en la escena política siendo un momento tan crítico? Para mí es un momento para oxigenar la política, para oxigenar... Para mí el sistema político argentino está prácticamente colapsado. Hoy, desde el sistema institucional, no se le está dando respuestas a gran parte de los argentinos que lo que están pidiendo es un cambio profundo, un cambio estructural. Me parece que hay que animarse a cambiar en serio, no solo a que cambie Juan por Pedro o por María, me parece que hay que ir a algo más profundo.